Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo ahorita la estoy pasando un poco mal, ya les explicaré a continuación. Y bueno, hoy me levanté tarde porque fue el cambio de horario. Ya son a las 2 de la tarde aquí en Chihuahua y bueno, vamos a comenzar con este video. Les voy a platicar desde el comienzo para que me entiendan. Bueno, yo le presté a una amiga un dinero y bueno, ella el 25 de marzo me depositó una parte, me depositó una parte del dinero y bueno, me mandó foto del ticket y todo. Y bueno, ya quedó, le dije que estaba bien. Y resulta, y bueno, la cantidad que ella me depositó fueron mil pesos. Y yo como tengo la aplicación de Bancopel Express, pues yo ahí checo rápido si ya, si el dinero ya está. Y obviamente pues yo le creí porque aparte de que es mi amiga, pues me mandó el ticket. Pero pues yo, pues ya saben ustedes cuando, bueno al menos yo soy de esas personas que cuando me hacen un depósito, me gusta checarlo en una aplicación. No sé por qué, soy de esas que quiero ver que tanto de dinero tengo y así, ¿no? Aunque ni es mucho para, de lo que tenía. Bueno, para ser exactos, yo en esa cuenta de Bancopel ya no tenía nada de dinero. Ya no tenía nada de dinero. Si acaso tenía 18 pesos. 18 pesos o 48, no me acuerdo bien. Pero no eran ni 50 pesos de lo que tenía en la tarjeta de Bancopel. Cuando ella me hizo el depósito de los mil pesos, yo enseguida me metí a la aplicación y chequé. Y sí, ahí ya me aparecía mil y tanto. Mil dieciocho o mil cuarenta y ocho, por ahí, algo así. Pasó una semana y volví a checar mi saldo en Bancopel. Lo volví a checar en la aplicación. Y ahí estaba el dinero. Ahí estaba. Pero ese mismo día, en la noche, eran como las once y media de la noche, me llegó un mensaje que decía tu código de verificaciones, y ya un número ahí no. Y resulta de que se me hizo muy extraño que a esa hora de la noche me haya llegado ese mensaje si pues yo no había hecho ninguna compra ni nada como para que me llegara eso. Y yo nada más he checado mi saldo en la aplicación y ya era todo. No tenía por qué llegarme a ese mensaje. Eso pienso yo. Entonces, me metí rápido. Así en chinga me metí a la aplicación. Dije, ¿por qué me habrá llegado ese mensaje? Y me metí a la aplicación de Bancopel Express. Y resulta que cuando checo la aplicación, ya no estaba el dinero. O sea, donde dice saldo total, donde dice saldo total, ya no estaba el dinero. Nada más habían 18 pesos. Y yo dije, ¿por qué tengo 18 pesos si ahí estaban los mil pesos que me habían depositado, pues el dinero que me había depositado mi amiga? Y yo me quedé así pasmada porque dije, ¿dónde está ese dinero? Y como esa aplicación trae una opción para, bueno, todas las aplicaciones traen para checar ahí los movimientos que has realizado, me metí ahí y resulta de que, y bueno, me metí a movimientos y decía, hasta arriba decía saldo retenido mil sesenta y nueve pesos. Así decía. Y yo dije, ¿qué significará saldo retenido? Y pues nunca, nunca, nunca me había pasado eso. Decía saldo retenido. Y en, y en movimientos no me aparecía nada todavía. No me aparecía nada. Y bueno, decía saldo retenido mil sesenta y nueve. Y después de eso, cuando yo me quedé, pues ya eran a las once y media de la noche y yo dije, ahorita sin marco, pues nadie me va a contestar. Entonces, me esperé el siguiente día. No me contestaban, decía que todos los agentes estaban ocupados y que llamara más tarde. Así me la pasé, así me la pasé, marqui, marqui, marqui. Y luego por eso de la cuarentena, que no puedo salir, por eso me detenía a ir a Bancopel. Entonces dije, y más por el niño, que no puedo estarlo exponiendo, ¿no? Y para acabar la demolar, Jesús andaba trabajando y yo no podía salir para dejarle al niño y yo ir sola. Y bueno, resulta que, que ya dije, me voy a esperar. Y el dos de abril, hace cuatro días, o sea, eso fue en la noche. Y al siguiente día, que cuando amaneció, a donde decía saldo retenido, decía ochocientos y tanto. Porque ya se había hecho una compra de doscientos veintinueve. Entonces, abajito decía, en movimientos, decía, compra en comercio y entre paréntesis, LIB. L-I-B, entre paréntesis, LIB. Y pues yo no sé qué significa eso, pero sí decía compra en comercio, LIB. Era lo único que decía, y menos doscientos veintinueve. Por eso ya los mil pesos había disminuido a ochocientos y tanto, porque ya habían hecho una compra de doscientos veintinueve. Entonces, yo dije, pero ¿por qué me aparece que menos tanto si yo no he hecho ninguna compra? Y me espanté, me espanté porque dije, ¿por qué, por qué? Alguien ha de estar comprando con mi tarjeta, pero yo a nadie le he prestado mi tarjeta. Porque, de que yo sepa, para que tú puedas hacer una compra, tienes que tener el código de seguridad de la tarjeta para poder utilizarla, ¿no? O llevar la tarjeta a donde vas a comprar. Y pues la tarjeta la tenía yo, o sea, no, no hay, o sea, no tengo ni la menor idea de quién haya utilizado mi tarjeta. Bueno, resulta que eso fue el 2 de abril, ¿no? Y pasaron los días, el 2, el 3, el 4, marqué, 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 marqué y nada que me contestaban. Y ayer fue 5. Entonces, abrí la aplicación otra vez. ¿Y qué creen? Ya había disminuido los 800 y tanto que me había quedado, de que ya habían gastado 229, ya había disminuido a 43 pesos. Y en movimientos me aparecía que ya habían hecho otra compra de 729 con 23 centavos. Y yo, enojadísima, ay, no, 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 sentía que me explotaba la cabeza del puro coraje. Y entonces Jesús me dijo de que fuéramos a Van Coppel en ese momento. Lo bueno es de que mi hermano, pues, estaba ahorita aquí y Matías estaba durmiendo en ese momento. Y nos fuimos, dejamos a Matías durmiendo, en lo que nosotros fuimos rapidito. Y llegamos a Van Coppel directo. Lo bueno es que no había gente, nada de gente había. Y la chava nos atendió, llegando y llegando. Y ya le dije de que por qué sale saldo retenido, que por qué mi cuenta, que por qué el dinero que yo tenía en la cuenta había disminuido. Si yo no había utilizado la tarjeta, o sea, ni siquiera he salido de la casa. Y cuando Jesús sale a comprar, él siempre lo paga, o sea, ni mi tarjeta se lleva. Y pero, pero en la aplicación nada más me aparecía compra en comercio. Y entre paréntesis, y pues yo ni idea de qué es eso. Pero en esta hoja que, el estado de movimientos que ellos me dieron aquí impresa. Aquí ya viene como que más, bueno, acá ya dice que fue una compra de Netflix. Y sale la, una numeración, Netflix, y 34, 68, 48, pero no sé qué significa eso. Pero o sea, pagaron Netflix. Entonces, ay, o sea, yo dije, pero yo no he comprado Netflix. Y hicieron una compra en comercio también dice. Y entre paréntesis, Lip. Y fueron, y esa compra fue de 779 pesos. Y pues ya la cuenta nada más quedaron en, en saldo retenido, ya nada más quedaron 48 pesos, creo. Ahorita no se las puedo mostrar porque estoy utilizando el celular, por eso. Pero sí quedaron 48 pesos. Ahorita les voy a poner la captura para que ustedes vean. Bueno, en estas fotos que les estoy poniendo, aquí vienen los movimientos que se hizo en esa semana. Y los 1500 que aparecen en saldo actual, eran los 1500 que me depositó mi amigo Richard. Pero luego lo transferí a mi otra cuenta, antes de que también me lo volaran. Y bueno, ahí ustedes tomen la captura para que lo chequen bien. Y me dio un coraje, un coraje, un coraje que dije, ¿quién madre estará utilizando mi tarjeta? ¿Por qué? Porque la tarjeta la tengo yo aquí en mi cartera. Y a nadie se la he prestado como para decirle que van a copiar el número, el código de seguridad para utilizarla. Porque me dijeron en el banco de que esa tarjeta la utilizaron para hacer compras por internet. La de Paypal, que hicieron pagos con Paypal. Creo que Paypal es un método de pago, algo así. Aunque tienes que meter una tarjeta, algo así. No sé bien. Pero aquí dicen. Dice, compran Comercio Lib y acá arriba dice Paypal. Y bueno, después de eso, pues yo dije, ¿pero qué cosa compraron por internet? O sea, aquí no viene exactamente qué fue lo que compraron por internet. Pero dicen que hicieron una compra por internet. Y yo no he hecho ninguna compra. Y de hecho, yo no meto mis tarjetas para comprar por internet. De hecho, una vez que compré el ramen, para hacer el reto del ramen. Compré en Mercado Libre, pero pagué en Oxxo. Ni siquiera metí mi tarjeta porque, como era la primera vez que yo hacía una compra en Mercado Libre. Pues yo no confío, la verdad, en meter mi tarjeta así para comprar por internet. Entonces, por eso hice el pago en Oxxo. Y pues ya, eso fue lo único que me dijeron. Ah, y me dijeron de que, por ejemplo, si yo quiero... Me dijeron que marcara a un número, que es de atención al cliente, para que diera este reporte. Bueno, esta queja de que hicieron uso de mi tarjeta sin mi consentimiento. Pues para que me regresen el dinero. O sea, ahí no sé qué proceso hacen. Que checan todo, todos los movimientos y todo. Quien hizo la compra, algo así. Todo, todo. Y bueno, si se dan cuenta de que en realidad yo no hice todas estas compras, estas dos compras, pues me van a regresar mi dinero, supuestamente. Pero si sale ahí, si sale ahí, de que yo hice las compras, me van a cobrar 200 pesos a mí por hacer ese movimiento. Algo así me explicó la muchacha. Y pues dijimos que sí, que no hay ningún problema, porque la verdad, yo no he comprado nada. O sea, no tengo que perder y si al final de cuentas ahí sale de que pues todo fue hecho por mí. Aunque no, porque yo no he hecho ninguna compra. Pues de todos modos tendría que pagar los 200 pesos. Pero sí me interesa que hagan todo este movimiento porque pues yo no hice ninguna compra. O sea, yo estoy consciente de que yo no he hecho ninguna compra. Ni siquiera he salido ayer. Fue la primera vez que salí desde que inició la cuarentena. Y eso porque sí me preocupó. Porque imagínense que yo tuviera más dinero en esa cuenta. Hubieran hecho otra compra más grande. Yo creo que como ya no tenía yo saldo en la tarjeta, nada más quedaban 800 y tanto. Yo digo que ya no los dejó comprar más. Y pues ya tuvieron que hacer una compra de 779. Y por eso sí pudieron realizar la compra. Porque ya nada más quedaban 800 y tanto. Pero si yo hubiera tenido más dinero, pues todos se lo hubieran gastado. Ay no, qué coraje me da. Y fíjense, antes de que hicieran esta compra de 779 pesos. Un amigo me depositó 1500 que igual yo le había prestado. Y resulta que ese mismo día yo le dije a mi amigo lo que me había pasado. Y ya él me dijo, no pues saca tu dinero de ahí. Porque qué tal si hacen otra compra y pues te van a seguir robando. Y sí, yo ya lo había pensado en ese momento. Porque dije, está disminuyendo. No puedo tener dinero aquí. Y entonces agarré ese, hice una transferencia. Y pues ya, saqué el dinero de ahí. Ya no estaban los 1500. Si hubieran estado los 1500, me los iban a volar. Estoy segurísima. Porque hicieron una compra de 779. Y como les digo, de seguro habían hecho otra más grande. Pero como el saldo ya no le daba. Pues ya no les quedó otra más que hacer una de 779. Y bueno, me dio muchísimo coraje. Porque a pesar de que no es así que tú digas. Ay, es una gran cantidad de dinero. O no sé. Nadie, nadie te va a regalar mil pesos por hacer nada. O sea, ¿me entienden? Y pues da coraje porque uno a veces con mucho esfuerzo. Quieres ahorrar, no te compras cosas por ahorrar. Y cosas así. Y como para que venga alguien más chingón. Y te lo... Y haga compras con tu tarjeta sin tu consentimiento. O sea, eso es lo que me da muchísimo coraje. Y pues yo no sé. Si alguien de ustedes. Les haya pasado algo similar a esto. O qué hicieron. Si iban compras y se los regresó. O no sé. Y como les digo. He estado marcando desde que me llegó el mensaje ese. Y desde que comenzó a disminuir la cuenta. Y nada de que me contestan en atención al cliente. Me dieron ese número que viene en la tarjeta. Y también viene... Me lo pusieron aquí ayer en esta hoja. Pero es el mismo porque yo he estado marcando y ya lo tengo registrado. Y es el mismo número. Voy a volver a marcar y chéquense lo que me dicen. Uy, estoy bien enojada. Ni siquiera me dan razón de nada. O sea, no contestan. Me equivoqué. Es ochocientos doce veintiséis setenta y siete treinta y cinco. Vamos a ver si contestan. Pero no creo que contesten porque ya lleva días. Bienvenido a Bancoque. En Bancoque tus datos están protegidos. Con su caerá. Para otros servicios. Y será tenido por un ejecutivo. Marque seis. Seis. En trece le atenderemos. Por el momento nuestros asesinos encuentran ocupados. Favor de espera. Gracias. Por el momento nuestros asesinos encuentran ocupados. Favor de espera. Así se la pasan todo el día. Por el momento nuestros asesinos encuentran ocupados. Favor de espera. Gracias. Así estoy desde el día que me llegó el mensaje. Marque, 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 marque. Y nada que me contestan. Según que los asesinos encuentran ocupados. Favor de espera. Gracias. Y así lo he dejado un buen rato. Así lo he dejado un buen rato. Y nada que me contesta. Y todos los días, a todas horas, estoy marcando. Y nada que me contesta Bancoque. Ninguno de los ejecutivos. Y la chava que estaba atendiendo ahí. Me dijo que ya no puede hacer nada. Porque todo es en línea. O sea, todas las aclaraciones estas de este tipo. Es en línea con uno de los ejecutivos. Y que... Y que no, pues. O sea, ahí no pueden hacer nada. Y le dije. Y si no me contestan. ¿Qué voy a hacer? Y ya me dijo la chava. No dice, pues. A ver si para la otra semana. Ah, como ayer fue sábado. Me dijo. Pues igual el lunes marca. A ver si te contestan. Porque hoy es sábado. Me dijo. Le dije. Pero estoy marcando desde hace unos días. Y era entre semana. Y no. Nadie me contesta. Siempre me parece así. De que los agentes están ocupados. Y todo eso. Y si no me contestan nunca. ¿Qué voy a hacer? Le dijo. Y dice. Y ya pues me dijo de que. De que pues para la próxima semana. Me dio una vuelta otra vez allá. A Coppel. Y a ver ella qué puede hacer. Ahí desde la computadora. Según. Pero que ella cree. Que no se puede hacer nada. Y ya yo le dije. De que cuánto tiempo te dan. Para. Pues para el reclamo. ¿No? Para la aclaración. Y todo eso. Porque qué tal. Si tienen una fecha límite. Y luego van a decir. ¿Y por qué no vino antes? Si ya pasó tanto tiempo. Y me dijeron de que tengo un plazo. De 90 días. 90 días hábiles. Algo así. Para hacer el reclamo. Y todo eso. Y bueno. Pues esto apenas pasó. Pero no me contesta nadie. O sea. Ya llevo días. Marcando. 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 Y nadie me contesta. Entre semana. Hoy es fin de semana. También he estado marcando. Desde temprano. Y nada que me contestan. Y pues no sé qué voy a hacer. Y son mil pesos. Lo que ya se gastaron aquí. En. En mi cuenta. Y pues ya. Ya dieron de baja ese plástico. Que. Esa cuenta. Y ya me dieron otra nueva. Pero pues igual. Me da cosa. Hago este video. Para que ustedes se pongan truchas. Para que no les vaya a pasar lo mismo que a mí. Tengan mucho cuidado. Cuando vayan a. A pagar con su tarjeta. Bueno ya para finalizar este video. Si ustedes. Conocen a alguien. Que les haya pasado igual. Lo que me pasó a mí. Que me digan. Que hizo. Si van con. Pero si les regreso el dinero. Que. Que hicieron. Yo estoy marca y marca. Y nadie me contesta. Por eso estoy más. Molesta. Porque no me contestan. Y qué tal si pasan los tres meses. Y no. No me dan razón. Y los mil pesos se perdieron. Y pues no se valen. Porque todos tenemos necesidades. Y muchos no. Como les dije al principio. Muchas veces nos aguantamos las ganas. De comprarnos algo. Con tal de ahorrar. Y como para alguien más chingo en JD. Y te quita el dinero así de la nada. Se compre algo. Que ni para. O sea. Comprar Netflix. Y no sé qué otra compra hicieron. De 700 y tanto. Pues siento que no se vale. Pero bueno. Eso es todo. Y espero que. Que me digan en los comentarios. Si ustedes han pasado por algo similar a esto. Y si no. Pues también. Por aquí les estaré dejando mis redes sociales. Por si les gustan seguirme. Y mandarme un mensajito. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.